Música De amor tu adiós me dio y también mató en mí la ilusión Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podré cerrar nunca jamás dolor Adiós amor te puedo decir ya no hay rencor En mí solo hay dolor aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podré cerrar Nunca jamás dolor de amor Quise amar, amar de verdad y solo recibí tu falsedad Nunca jamás volveré a querer como a ti te amé Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podré cerrar nunca jamás dolor Mi amor Con amor, conjunto, realeza Adiós amor te puedo decir ya no hay rencor en mí Solo hay dolor aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podré cerrar nunca jamás dolor Música De amor Quise amar, amar de verdad y solo recibí tu falsedad Nunca más volveré a querer como a ti te amé Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podré cerrar nunca jamás dolor Mi amor Música 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 Gracias por ver el video.